NXT 20 de Julio de 2021, análisis picante. El show comenzaba con Samoa Joe que llegaba re caliente como les dije que iba a pasar buscando a Karrion Kross para sacarle la mierda. Le dijo, salí acá porque te voy a sacar la mierda. Y sale William Regal y dice, eh Samoa Joe, ese no era el trato. Te dije que no podés llamar a Superestrella, no podés tocar al talento. Y Samoa Joe dijo, sí, no puedo hacer mierda a nadie hasta que me provoquen. Y ahora mismo me siento muy provocado. Y William Regal insistía con que no, que no lo debe tocar, que esto, que aquello. Samoa Joe le recordó a William Regal que no está teniendo el control de Karrion Kross. Y que se fije nomás lo que hizo en su paseíto en Raw. Se va donde quiere cuando no debe. William Regal insistió que si van a hablar que sea de forma pacífica. Pero Samoa Joe dijo que no garantiza que cuando lo vea sea pacífico. Y que no lo mande a dormir. Así que Samoa Joe está re caliente y William Regal no sabe cómo controlar nada. Shia Lee se manda una promo ahí buscando ser la primer china campeona femenina NXT. Y llegaba Diamond Mine. Esta facción que iba a tener su primer lucha en equipo ante Kushida y Bobby Fish. Una lucha de una rivalidad que realmente no me importa. Y tampoco presentaron cuál es el objetivo de Diamond Mine. Sí, atacaron al campeón crucero. ¿Pero por qué? ¿Qué buscan? ¿Por qué el título crucero y no un título más importante? No dieron ninguna promo sólida más allá de la presentación de su manager y nada más. Esta lucha la verdad que fue como un relleno en donde me gustó la actuación de Bobby Fish. Que si es por mí a Bobby Fish lo quiero ver campeón de NXT. Por más que sea un anciano. Y como están las cosas ahora, hasta Bobby Fish le puede ganar al campeón de NXT, loco. Después de lo que pasó el lunes. La cuestión es que Diamond Mine en su primer lucha en equipo pierde. Tyler Ross cae rendido. Y así es como cosecha su primer derrota la facción que no tenía objetivo. La facción nueva. La facción que nació abortada. Victoria para Kushia y Bobby Fish. Que si era victoria, aunque sea para ello, ¿por qué tanto le se le dieron a Bobby Fish? Campeón crucero no necesita esta victoria. Te dije que teníamos que llegar temprano. Si veníamos en Mil Ror Roy, llegaríamos más rápido. Cierra el hocico y saca mis maletas. Como usted diga. Ey, cuidado con la puerta. Ey, son demasiadas maletas. Te ayudo, te ayudo. No, no, no. ¿Qué mierda haces? Él puede solo, no necesita ayuda. Tu presencia me molesta, así que tú y yo en el ring. Ya. No le hagas caso, tiene su menstruación. Ay, maldita sea. Se confirma NXT TakeOver 36 para el 22 de agosto del 2021. No sé si es el mismo fin de semana de SummerSlam. Porque SummerSlam creo que va a ser sábado. Es algo muy raro y este evento TakeOver va a ser domingo. Algo nunca antes visto. Frankie Monet llegaba para luchar mano a mano contra la poderosísima y famosísima JCJ. O sea, una Jover que sacaron de por ahí. Así que imagínate el interés que tenía este combate. Frankie Monet, que es la nueva líder de la Robert Stone Brand. No lo explicaron. No se molestaron tampoco en dar una promo y decir qué pasa acá. Qué pasó con Aliyah. Qué pasa con esta facción. Es una facción. ¿Qué es? Mandy Rose estaba presente sin explicación alguna. Simplemente mirando esto. ¿Por qué? Tampoco había explicación. Tampoco nada. Y Frankie Monet obviamente ganó con la concha seca y ya. O sea, fue una pérdida total de tiempo. Y hablando de pérdida de tiempo, entrevistan a Bronson Reed. O sea, ¿quién carajo quiere escuchar a Bronson Reed? Lo que tiene para decir de Adam Cole. ¿Quién carajo quiere ver una entrevista actuada, hermano? Encima de Bronson Reed. Seguimos con la pérdida de tiempo porque Kylo Reilly ha bajado sus aspiraciones gradualmente. Pasó de querer ser NXT Champion a buscar el campeonato crucero. Ahora enfrentar a Agustín Teoría simplemente porque dijo algo malo de él. Agustín Teoría que es el bobo de Dway. Es un luchador muy talentoso que me gustó verlo luchar en esta lucha con su calidad y todo. Agustín Teoría tiene un potencial enorme. Pero es el bobo. El bobo de Dway. Y Kylo Reilly que parecía un tipo inteligente se mete a luchar con el bobo de Dway. Porque dijo algo, no sé qué. El combate creo que fue de los poquitos más entretenidos de esta noche. Y obviamente el bobo perdió con Kylo Reilly. Y se terminó rindiendo victoria para Kyle. Mariachi Madness musical. Supuestamente iba a ser Santos Escobar con unos mariachis. No sé si iba a cantar Santos Escobar. Pero después dijo, no, yo no voy a hacer lo mismo de Hit Row. Entonces, ¿para qué trajo los mariachis? Bueno, Hit Row son unos payasos. Que esto, que aquello. Y yo hago música siendo campeón, dijo. Y apareció Hit Row. Chau empezaron a decir que los mariachis son basura. Se tiraron unas rimas. Que tú eres Escobar como Santos. Pero yo soy Escobar como Pablo. Decía el Shugnay luchador. Y luego se armó una trifulca entre ellos. Donde quedó solo Joaquin Wild. Y lo hicieron mierda a Joaquin Wild. Con un guitarrazo. Intenté que me gustara. Porque como que le pusieron gana a este segmento. Pero lo siento, no me gustó. Lo que sí me hizo reír un poco es. El regaño de Candice LeRae y Agustín Teoría. De que por qué iba a se meter con Kyle O'Reilly. Y Indy Harwell sacó ahí de la nada. De que dejen de ponerle presión. De ser tan duros con nosotros. Si Agustín Teoría quiere besar a Dexter. Que lo bese. O sea. Y Agustín Teoría así de que. ¿Qué? Pinche Indy Harwell. Teníamos. O continuábamos con el NXT Breakout Tournament. Un tal André Chase. Que tiene un tema. Bueno, le pusieron un tema genérico. Que no sé. Me gustó un poco. Contra Odyssey Jones. Una pérdida de tiempo. Combate. Una lucha de mierda. El André Chase. Qué luchador genérico hermano. Más allá de un Munzor que se mandó. Munzor genérico también. Pero no le vi nada. Y el otro es. Un grandote más. Que tampoco. O sea. Si que es Lee. Que es un grandote fuera de serie. Con carisma. Ahora es una perra en el Munzor. ¿Qué futuro le ves a estos tipos? Al luchador genérico ese. Y al otro. ¿Qué futuro le ven? WWE no tienen. MSK iba a hablar ahí. De que espera. Supongo que para el próximo Tygover. Pero cuando iban a hablar. Interrumpe ahí la transmisión Imperium. Diciendo que. La lona es sagrada. Y que está lleno de payasos. En la división en equipo. Y después se cortó. Y aparecieron ahí. Al final no escuchamos. Lo que iba a decir MSK. Como si a alguien le importara. Lo que tiene para decir MSK. Que lo único que queremos de MSK. Es verlos luchar. No hablar estupideces. Y hablando de hablar estupideces. Pit. Promos aburridas. Dawn. Aparece en pantalla. Con Oni Lorcan. Que nunca tuvo que dejar de ser Face. Que equipo de mierda. Una promo que no le importa a nadie. Contra Champa y Thatcher. Y el Ainai. Llegaba para su lucha. Tan esperada. Contra Drake Maverick. Combate que no le importa a nadie. Pero bueno. Se seguía rellenando este show de mierda. Y para completar de este combate de mierda. Que no le importa a nadie. Pierde el campeón de millón de dólares. ¿Con qué? Adivinen señores. ¿Con qué? Con un paquetito. Contra Drake Maverick. Y luego. Cameron Grimes. Va a defender a Drake Maverick. De la ira de LA Knight. Pero es obligado. Ya que es mayordomo de LA Knight. Es obligado a golpear a Drake Maverick. En contra de su voluntad. Una boludez más grande que una casa. Una pelotudez. Una estupidez en todo sentido. La próxima semana tenemos la interesantísima lucha de Adam Cole y Bronson Reed. Estoy siendo sarcástico obviamente. Y otra interesantísima lucha de Pete Donnie. Uno de la arcana versus Champa y Thatcher. Estancados totalmente todo el mundo. Carmelo Ice versus Josh Brakes. Este torneo ya creo que se termine. Ojalá lo gane Carmelo porque es muy talentoso. Y el ma... La lucha por el campeonato femenino NXT. La decadente lucha. Raquel González versus Shia Lee. No sé por qué la semana pasada esperaba un poco. Pero esta semana sabía que no iba a pasar nada en esta lucha. Y no pasó nada. Fue un combate aburridísimo. Decepcionante. No sé por qué fue My Event esto. Que esto sea My Event demuestra que no había nada para este show. Cero creatividad. Una lucha así tendría que ser el inicio de una NXT con otras cosas más interesantes. Pero como no había nada interesante pusieron esto. Que encima Shia Lee se terminó lastimando. No sé si no iba a continuar más. Y después Raquel González terminó rematando con un bombazo. Y se llevó la victoria y retuvo su título como iba a pasar. Samoa Joe aparece al final re caliente donde está Karrion Kross. Y Karrion Kross aparece en pantalla y dice que como es campeón de NXT. Como tiene ese oro. Puede hacer lo que quiere e ir a donde quiere. Si quiere ir a Ross McDonough se va porque se le da la gana porque es campeón de NXT. E hizo mierda a William Regal. Karrion Kross. Cosa muy estúpida porque atacar una autoridad así tranquilamente te puede quitar el título. O es lo que debería hacer. Si se ataca un referee y hay una sanción de suspensión indefinida. Karrion Kross debería perder su título en NXT por atacar al gerente general de la marca Black & Gold. Es lo obvio. Es lo lógico. Y te digo la verdad. No sé si no me molesta que lo pierda. Después de la mierda que pasó en Raw. No sé. La nota para este NXT show semanal es un cero. Mi consejo para varias superestrellas que están en esta marca. Les quiero decir que es la hora. Lamentablemente creo. Espero que no. Espero equivocarme. Creo que es la hora de abandonar el barco amigos. Fue lindo mientras duró. No solo por lo que pasó en Raw. Sino por el que pasó el martes. Ya está. Había un meme que vi el otro día. De cómo trabajan en armonía AEW Impact New Japan. Mientras tanto WWE golpeándole duro a su propia marca que es NXT. Yo no sé quién es el responsable porque al final uno dice Vince McMahon. Y después Vince McMahon parece que no tiene el poder que uno cree que tiene. Y que hay otra gente que toma decisiones por encima de Vince. Yo no sé. Yo no sé qué pasa. Pero se están cagando en NXT. Y al final parece imposible. Parece que uno después dice. No. Es que WWE nunca le va a pegar a NXT porque es su propia marca. Pero qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo que WWE se está cagando en NXT. Se caga en su propio producto. Empezó el lunes y siguió el martes. Creo que es el peor show de NXT que vi en el año. Malísimo totalmente. Imposible continuar con las historias de acá. Creo que el cero es la nota más justa desgraciadamente para este show. Y me tardé en hacer el análisis. No por lo malo que fue porque yo antes de hacerlo no lo había visto. Pero después de que lo vi dije. La verdad no me pueden culpar por haberme tardado. Porque con este show si no lo hacía tampoco estaba mal. Pero tuve que verlo y ver con mis propios ojos la mierda de show que dio NXT. Lo decepcionante que fue. Hay muchos luchadores que tienen potencial. A mí me encantaría ser booker de NXT. Si tengo que ser booker de un show me gustaría ser de NXT. Porque me encanta. Pero hay muchos que se puede rescatar todavía. El barco si lo quieren mantener a flote se puede. Pero lamentablemente no creo que haya gente que quiera mantener esto. Se está hundiendo y va a caer más bajo que territorio de desarrollo. Lamentablemente. Y bien amigos esto fue todo. Ya sabes que si te gustó dale like, comenta y comparte. No olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales. Si llegaste hasta aquí es porque sos un huercadicto. Nos vemos en otro video. Y recuerda no lo intentes en casa.